El otro día, el otro día, porque tú sabes que, eh, fuimos, fuimos queando. Sí, fuimos queando. Pero nosotros no esquiamos. O sea, esquiaban, pero poco. Ya. La Francisca acá, mi señora, dice, no, puta, se ponen los esquijos, no, voy a bajar aquí, kilómetros lanzados, ya está. Y se tira, y luego se saca. Se sacó la chucha. Era una chucha. Era una bola. O sea, yo no veía, güey, ni saltaba, ni saltaba en esquí, saltaba, güey, todo así. Puta, bueno, ¿cuento corto, Francisco, güey? ¿Cuento corto? Se cortó el ligamento cruzado posterior. No. No, y bueno, la llevaba, la llevaba al doctor, güey. Fui con el doctor. Digo, doctor, mire, aquí le traigo a la inmortal, porque esa no muere nunca. Le pueden pasar cosas, pero de que va a morir, esa güey no va a pasar. Eterna, es como, es como, es media zombie. Te está escuchando, güey, vista, vista, metí en el live. Vamos a decir que, esa es que me cae un balazo en el, hay que enterrarle un estaca en el cerebro. Así todo va a seguir leyendo. No, sí, güey, es impresionante. Bueno, y me contaba el doctor, güey, que fíjate que después de los viejos, estoy hablando de viejos así ya, 55 para arriba. ¿Ya? Ni tan viejos, güey, yo estoy a dos. Nada, Highlander, dicen es Highlander. Sí, güey, sí, la caga. Entonces, me contaba, güey, que de repente, había unos viejos tan pajeros, tan pajeros, que los viejos, pero tan, güey, que se cortaban los ligamentos caminando. Porque hoy en día, sí, porque trabajan en un computador todo el día. Entonces, de repente, güey, cada tres años se toman vacaciones y se van, ponte tú, no sé, a una ciudad donde no conocen y se ponen a caminar. Y ahí, pues, caen. No, no, es que a mí lo que me salva es que estoy constantemente caminando, güey, en lugares que hablan. Puede que no sea un gran deportista, pero estoy subiendo un cerro, bajando, caminando para allá, caminando para acá. No, y aparte que eres chico, si tenés 40 años, Francisco López. 44, güey, 44. ¿Tú cuentes de 51? No, yo voy a cumplir 53. Ya, no, no es tanta la diferencia, güey.